que durante mucho tiempo operó y que de alguna manera creó redes de complicidad con el crimen organizado. ¿Pudo haber afectado el funcionamiento de todas las dependencias? Claro que sí. Nosotros somos una secretaría transversal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué atraviesa muchas de las áreas de producción? ¿Qué producción, qué economía va a haber si no hay seguridad? Entonces, si esto afectaba, si ellos avisaban de que había un cargamento importante, si había una personalidad importante, el cargamento se lo robaban, pero la personalidad a lo mejor la secuestraban. Fue el más alto índice de secuestros del que tengamos lugar. Por supuesto que, de acuerdo a la información que se tiene, ellos, por ejemplo, participaban en cuando llegaba un avión y necesitaban cambiar un cargamento en el aeropuerto, cambiaban los propios policías de la secretaría el cargamento de droga de un avión a otro. Entonces, yo, ese traspaleo que hacían donde sacaban a todos los servidores públicos y se quedaban ellos para hacer ese trabajo, pues no hubiera sido posible si no tuvieran la complicidad del más alto nivel de la secretaría. O cuando estaba en AFIS, que se cambiaban en el AFIS los malhechores y se ponían uniforme de policías para poder atrapar a otro... Del cártel contrario. Del cártel contrario, otro capo, del cártel contrario, etc. ¿Qué le quiero decir a la gente? Que eso no existe. Más, nunca más, que pueden estar seguros. Insisto que podemos tener muchos otros errores, pero que esa penetración que tenía la Secretaría de Seguridad Pública García Luna, no hay más. Tampoco habrá cárdenas palominos ni alguna otra. O sea, pues nuestros equipos están formados por mujeres y hombres que conocemos desde hace mucho tiempo y que, estoy segura, pueden pasar cualquier control de confianza.